Bienvenidos a mi bosque Soy Arbe y bienvenidos a mi canal Hoy os mostraré como hacer esta vela paso a paso Bien, tenemos a fundir parafina de 56 Para utilizar con este rollo de cartón del papel higiénico Tenemos mecha, 100% algodón, Q3 Tenemos también este pequeño bol Que es con el que haremos el sombrero de la seta Emplearemos también estas dos crayolas Si no tenéis crayolas podéis utilizar anilinas Y tenemos esto, esto es cera para velas talladas Recordad, velas talladas Bien, vamos a coger la mecha Vamos a cortar un trozo grande para hacer nuestra vela Vamos un poquito más Si, un poquito más por aquí Porque vamos a sumergirla en cera Después de haber hecho esta vela madre Esto va a ser una vela madre Y la que vamos a hacer con el rollo de papel higiénico Con el cartoncillo Sumergimos la mecha en cera En la cera de parafina de 56 Para afinarla Entonces es muy fácil para afinar una mecha Bien, vamos a utilizar un poquito de aceite corporal Para bebés Podéis utilizar otro tipo de desmoldeante Aquí en la base de esta bandeja Que es donde haremos el tronquito de la seta Así más o menos Bien, al cartón no hace falta echarle el aceite Vamos a echarle Ahora que está la cera fundida Apagamos el hornillo Y vamos a echar muy poquita cantidad de cera Una capita Para que se nos sujete el cartoncito A la base Nada más, eh Sujetamos un poquito Para que no se nos escape Ya vamos, retiramos la cera del fuego Para que se nos vaya enfriando un poquito Aguantaros un poquito Unos segunditos Para que se vaya enfriando esa capita A ver si no se escapa Bien, ahora le seguimos echando un poquito más de cera Si tenéis que esperar un poquito más Esperad Es preferible que esté bien, bien Eh, fría la primera capa Y bueno, la cera que echamos Que tampoco esté muy caliente Bien Hemos esperado Nada habéis visto Pero hemos esperado un poquito A que se nos enfriara La cera del cartoncito Para ponerle la mecha Ha pasado una noche Y pasamos a desmoldear el cartón Ahí, tenemos una vela madre Que ahora sí la vamos a ir modificando Bien Ya hemos Ya tenemos caliente La parafina Para velas talladas Recordad Velas talladas Y vamos a sumergirla Unas cuantas veces Esta vela madre Queremos que engorde Y vaya Y poder ir dándole un poquito más de forma Así ha pasado un poquito Ya veis que ha engordado bastante Nos Nos salen por abajo Unos goterones Que vamos a cortar Y aprovechar para seguir Para fundir Me refería a estos Ahí cortamos Y aprovechamos que sigan Fundiéndose Que nos valen perfectamente Y seguimos sumergiendo Ya veis Sumerjo en cera Y en agua Y esto es Nada Un ratito Así Ir sumergiendo Ya le vamos dando Un poquito De más de De grosor Para la parte inferior Del pie Del tronquito Y cortamos Las rebabas Estas Y seguimos Yo no sé He cortado Un poquito Para que veáis Que ya Ha avanzado Bastante Esta vez No vamos a cortar Las rebabas Estoy dando forma Un poquito Al Al tronquito Y metemos Las rebabas Hacia adentro Hacia la base Para redondear Este pie Bien Esto con Para final De 56 No resultaría Y menos Con otras De mayor graduación Mirad Como queda Así Cerradito Y vamos a darle Otro poquito Más De Mirad Os muestro A comparación De como era El tubito Y como está Ahora Le damos Un poquito Más de grosor En la parte Inferior Del pie De la seta Simplemente Introduciéndolo Como uno O dos Centímetros Para que vaya Engordando Y volvemos A meter Las rebabas Hacia adentro Ahora Terminamos De De sellar Esta parte Inferior Y ya la podemos Posar Ya está Listo Nuestra base Que vamos A hacer Ahora Pues Echar Perlitas De parafina Para Velas Talladas A calentar Vamos a Hacer El sombrerito Así Un poquito Más Y ya Nos llega Bien Ya Nos la traigo Aquí Fundida Aquí está El cacharrito Lo vamos A aceitar Por la parte Interior Para poder Desmoldearlo Bien Por toda La superficie Interior Del Recipiente Por favor Echarla Por toda La superficie Para que No se Os quede Pegada Y también Le ampliamos Un poquito Por el Borde Ya Tenemos Listo Nuestro Recipiente Bien La Crayola Vamos A echarle Primero La mitad Para ver Si nos Vale El color Ya Veis Que se Se Funde Muy Rápidamente Puedes Observar Bueno Un poquito Claro Me parece Que queda Vamos a echarle La otra Mita Que queda Que quede Con más Más Consistencia Y Que vamos Hacer Pues Como Hemos Hecho Con Algo Un Fanal Echamos Dentro La cera Y le Vamos A dar Vueltas Al Recipiente Vaciando La cera Que hemos Vertido Para Así Ir Haciendo Pequeñas Capas En La Superficie De Este Molde Bueno Molde Nada Era Un Recipiente Después De Esto De Aperitivos Pero Si tenéis Un Tupper O algo Así También Os Vale Aquí Tenemos Que ir Dejando Que se Vaya Enfriando Un Poco Más La cera Que no Esté Muy Caliente Para Que se Nos Agarre Mejor A Las Paredes Ahí Un Poquito Más De Cera Bien Ya Veis Que Ha Engordado Bastante Y La Diferencia Del Color Del Recipiente Donde La Calentamos A Donde Estamos Haciendo El Sombrero De La Seta Ya Veis Que Que No Es Tan Intenso Como Parece La Cera Líquida Bien Ya Hemos Terminado Con El Rosa Y He Calentado Nuevamente Cera Para Tallar Y Le He Añadido La Crayola Blanca La Crayola Blanca Entera Porque También Quiero Un Color Muy Intenso Le Cortamos Aquí El Borde Porque Quiero Que El Color Blanco Cubra La Parte Roja Del Bordecito Del Sombrero Y Seguimos VERSIENDO Bien Podríamos Haber Utilizado Otras Técnicas Para Hacer Esta Vela Pero Yo creo Que Esta Es La Más Sencilla Y Más Fácil De Hacer En Casa Vamos A Aplicarle Un Poquito De Calor Ahí En El Contorno Para Con Un Punzón Marcar O Una Varilla Si tenéis Marcar Unas Líneas Que suelen Tener Las Setas Por La Parte De Dentro Del Sombrero Bueno Aprovecho Ahora Para Recordaros Si os Gusta El El Vídeo Darle Al Like Suscribiros Si aún No Lo Habéis Hecho Tenéis Si estáis Suscritos Tenéis Comunidad Donde Os Iré Informando Bien Ahora Con El Punzón Vamos A Hacer Un Agujerito En El Centro Del Sombrero Y Vamos A Desmoldar Aquí Tenemos El Sombrerito Pero No Ha Terminado Hay Que Alisarle Los Bordes Primero Vamos A Ver Que Entra Bien Por El Agujerito Vamos A Agrandarlo Un A Ver Si la Mecha Se ha Colado Está Muy Blandita Tengo Que Cortarle La Ahí Ahora Si Entra Bien La Retiramos Porque Como Como Os He Dicho Antes Vamos A Alisar Los Bordes De Este Sombrerito Todo El Contorno Y Con Nuestras Manos Vamos Alisando Ahora Si Ya Terminado De Alisar Introducimos La Mecha Y Dejamos Caer El Sombrerito Sobre El Tronco Sobre El Pie De La Seta Comprobamos Que Este Que Se Unan Bien Si Bien Ahora Vamos A Hacer Una Especie De Circulitos Irregulares Para Simular Las Manchas Que Tienen Estas Típicas Setitas Hemos Calentado La Lámina Blanca La Lámina Blanca Es Cera Maleable En Lámina Ahí Llenamos Un poquito Más De Botoncitos Hemos Terminado De Rellenar El Sombrerito Ahora Vamos A La Parte Final Que Rellenar Con Cera No Hasta Arriba Pero Si Para Que Se Una El Pie De La Seta Con El Sombrero Y Aquí Tenéis El Resultado Final Una Simpática Seta De Enanos En un Bosque Animado Muchísimas Gracias Por verme Por seguirme Por estar Ahí Y Chao Nos Vemos En el Próximo No Gracias.